¡Suscríbete al canal! El caso del Parque de Cabá es indignante, ya que al ser un área natural protegida, ahora resulta que quitaron y destruyeron las bancas de madera de zapote para meter unas de concreto que además de dañar el medio natural del parque, lucen horribles. Hay que recordar que el Parque Cabá en Cancún es en la actualidad el único espacio recreativo de esparcimiento resaltando los valores históricos, artistas y culturales, pero sobre todo salvaguarda a especies en riesgo de extinción. Pero, ¿qué se puede esperar de funcionarios sin conocimientos en el ámbito que desempeñan? Solo llegan a sus puestos por el intercambio de favores, pero sin ninguna preparación para afrontar el puesto al que son asignados. Y que su único interés es de sacar el mayor tajo posible de los presupuestos.